Hola a todos, bienvenidos a este tutorial de inglés. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los adjetivos posesivos y los posesivos con nombres en inglés. Posesive objectives and possessive with names. Así que empecemos. Ok, aquí tenemos una lista de adjetivos posesivos. First, we have a pronoun. Aquí tenemos primero los pronombres personales, luego los adjetivos posesivos y algunos ejemplos al final. Ok. For the personal pronoun I, para el pronombre personal yo, the possessive objectives that I have to use, el adjetivo posesivo que tengo que usar es my. My. For example, my name is Alfredo. For you, I have to use your, your. Tú o su. For example, your house is big. Tu casa o su casa es grande. For the personal pronoun he, I have to use his. His. The example, his name is Juan. Su nombre es Juan. For the personal pronoun she, I use her. Example, her name is Perla. Su nombre es Perla. El nombre de ella es Perla. Ok. For it. It's. It's her is long. It's, en este caso, se puede referir a un animal. Por ejemplo, it's her is long. Su pelo es largo. Defiéndose a un animal, por ejemplo. We. For we, we use our. Our. Listen to the pronunciation. Our. 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 Our house is yellow. Our house is yellow. Nuestra casa es amarilla. Our. Our house is yellow. For they. Para ellos. We use their. Their. Listen to the pronunciation. Their. Their. Their major is biology. Su carrera es biología. Their major is biology. Ok. Let's continue. These are the possessive with names. Esos son los possessivos con nombres. Para los possessivos con nombres, es muy fácil hacerlo. Suelen poner el nombre dueño del objeto. O. De la cosa. Y luego entonces ponemos el objeto después. Ok. For example. This is Joel's car. This is Joel's car. Este es el carro de Joel. Ven que le pongo el nombre primero. Le pongo un apóstrofo. Y le pongo una S. Esa S apostrofada significa que lo que está al lado le pertenece a la persona que está aquí delante. Ok. This is Joel's car. Este es el carro de Joel. Se puede decir, this car is of Joel, pero no sería muy correcto que digamos. Y no es muy común. Se entiende, gramáticamente está bien, pero no es muy común. Lo común es usar el nombre de la persona y ponerle la S apostrofada. Y luego poner el objeto que le pertenece. Ok. Otro ejemplo. This is Ruby's clock. This is Ruby's clock. Este es el reloj de Ruby. Y finalmente, this is Teresa en Margarita's radio. Cuando tenemos dos más personas, ponemos las personas y a la última de ellas le ponemos entonces la S apostrofada. Como ha dicho el apóstrofe con la S. This is Teresa en Margarita's radio. Ok. Aquí tengo una nota. Cuando la persona o el nombre de la persona termina en una S, la pronunciación de la S apostrofada cambia. Sería entonces is. Is. For example, Carlos's mouth. Carlos's mouth. El ratón de Carlos. Entonces, Carlos. Carlos. Tendría que pronunciarse. Carlos's. Another example. Luis. Luis's. Luis's. Luis's microphone. Luis's microphone. Ok. Siempre que el nombre termine en una S. O una palabra. O una letra sonora. Como la Z también. La S de pronunciarse como is. Ok. Let's continue. Continuemos. Now practice. Now practice. Ahora vamos a practicar. Lo que tienen que hacer es leer cada una de estas oraciones que tenemos acá. Vamos a ver. Her name is Lila. Ok. His name is Robert. Lila's cat is white. Lila's cat is white. Robert's mouse is white. Thank you for watching this video. See you next time. Bye. 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 Gracias.